La verdad que sí, este es un año con importantes desarrollos y con muy buenas noticias para la provincia de Catamarca, así que si te parece podríamos repasar un poco los proyectos en los que estamos trabajando con la provincia. Te comento, estamos con un proceso de licitación de escuelas, para unas 50 escuelas en 8 departamentos de la provincia, que va a proveer energía eléctrica para mejorar las condiciones de educación y de acceso a internet para 1.200 chicos de la provincia. Esta licitación ya está lanzada y esperamos abrir los sobres, las ofertas, el día 5 de marzo. Así que probablemente durante el mes de marzo, abril, ya estemos adjudicando los contratos, iniciando las obras durante el año. Son 50 escuelas, Ramiro. Perfecto, perfecto. 50, 50, 1.200, en 8 departamentos de la provincia. Perfecto, muy bien. Exacto. ¿Cómo continúa el proceso? El proceso está en curso, estamos esperando abrir los sobres el día 5 de marzo, como te comentaba, y esto lo que va a hacer es mejorar las condiciones de acceso a energía eléctrica para aquellas escuelas de la provincia que no están conectadas a la red. Para que la población lo entienda, el PERMER es un proyecto que junta dos cosas. Acceso a energía, por un lado, con lo que es la provisión de energías renovables, fuera de lo que es el área de cobertura de la red eléctrica. Nosotros básicamente trabajamos con escuelas rurales, potas sanitarias, familias, etc., que no están conectadas a la red eléctrica, la mayoría de las veces porque es población rural o instituciones bastante dispersas, digamos. Así que la primera buena noticia es el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la provincia para llevar energía eléctrica a 50 escuelas rurales de la provincia. ¿Hay novedades importantes con el tema mini redes también? Exactamente. Sí, sí, a eso te quería comentar. Estamos avanzando muy bien con la provincia en lo que es llevar adelante lo que nos han comentado, que es un sueño de la provincia de hace muchísimos años, que es una mini red híbrida en la localidad del Peñón, de donde viven aproximadamente unas 290 personas, más o menos. Así que ahí lo que se está previendo es una generación solar fotovoltaica y con una híbrida con un grupo diésel y esto va a permitir reducir los costos y mejorar la previsión del servicio eléctrico para esta comunidad. Y por último, el tema usuarios residenciales, cómo están trabajando en este sentido. Perfecto. Mirá, esto es algo que por ahí para la mayoría de la población no se conozca muy bien, pero en la Argentina hay unas 100.000 familias, según el Censo 2010, que todavía carecen de acceso a energía eléctrica. Es decir, que lo más probable es que hoy a la noche se vayan a dormir con un mechero de kerosene, con una linterna, con una vela, digamos, que es una situación de enorme injusticia y además absolutamente innecesaria, porque hoy está la tecnología y los recursos para estas soluciones. En eso la provincia estamos trabajando, junto con el PERMER, en la instalación de 1.050 sistemas solares fotovoltaicos domiciliarios. Ya se han instalado aproximadamente el 70% de esos, hay unos 750 equipos que ya han sido instalados en toda la provincia. y estamos trabajando para lo que queda de esto, que en la provincia estiman serán entre unos 1.500 y 2.000 familias, poder completar el anhelo de las autoridades del Ministerio y del Presidente de la Nación, que es que la Argentina pueda garantizar para el año 2020 el acceso universal a la energía eléctrica. Si querés te cuento un poco de qué se trata este proyecto, Ramiro, y lo que puede ser una buena noticia, no solo para la provincia, sino también para el resto de las provincias del país, donde, como te decía, todavía tenemos 100.000 argentinos que están sin luz. Tenemos como la vocación desde el Gobierno Nacional, y compartida en este caso con la provincia de Catamarca, que fue una de las primeras que se sumó a esta iniciativa, de poder garantizar que todas las familias en Argentina puedan tener un acceso, aunque sea básico, a servicios de energía eléctrica. Es muy importante graficar esta situación, y a su vez trasladársela a la gente que está viendo esta nota. Perfecto, buenísimo. Bueno, este es un proyecto, como te decía, llevado adelante por la Nación y solicitado por las provincias. Catamarca es una de las primeras provincias que se ha querido sumar a este desafío de lograr el acceso universal de manera urgente, no tenemos 15 años para resolver este problema, es urgente y sustentable, que las soluciones duren en el tiempo. Para eso lo que estamos avanzando es con la compra de unos kits solares fotovoltaicos domiciliarios, que no sé si se están viendo ahora en cámara. Sí, se están viendo muy bien. ¿Se ven? Sí, sí, perfecto. ¿Se están viendo? Sí, sí. Bueno, que constan de un panel solar. El panel solar, para aquellas personas que no lo sepan, lo que hacen es convertir la radiación del sol en energía, en electricidad. El panel solar transmite a través de este cable la energía a esto que es una batería, que es una batería como si fuera la batería del celular, es una batería de litio, pero bueno, obviamente más grande y con más capacidad. Y de esta batería, con los reguladores que tiene, etc., te permite alimentar tres luminarias, tres luminarias fijas. Aparte, este kit te permite cargar cargador de celular, que según el celular que tengas lo vas a poder cargar con una aplicación de este tipo, y una radio que va a venir incorporada en el sistema. ¿Por qué la radio? Porque en los procesos de electrificación que hemos visto, no solo en Argentina, sino también en otros países, la radio, si no está integrada, resulta que terminas consumiendo un montón de dinero en pilas y otros elementos, a pesar de tener la energía disponible. Entonces, el kit va a venir con el panel, la batería, tres luminarias, cargador celular, la radio, y aparte, dos linternas portátiles con su propio panel. Esto es para que la mayoría de la gente que vive en el campo se traslada, entonces está bueno que tengan alguna solución móvil para sus necesidades de iluminación. Perfecto, Juan. Es importante también destacar... Te cuento, Ramiro, que este kit... Sí, sí, comentame. Bueno, una cosa muy importante, este kit es, en el marco de este acceso que te he comentado hoy, este kit va a ser gratuito para las familias. Claro, exacto. Aquí ya nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo con la provincia de identificación de aquellos parajes rurales que están desconectados de la red eléctrica y nuestro objetivo, nuestra misión es asegurarnos que no quede un catamarqueño, un argentino sin luz. Vamos a recorrer paraje por paraje y a donde tengamos una familia o una persona que vive en ese lugar y no está conectado a la red y hoy está gastando 300, 400 pesos por mes en pilas, velas, querosén, etcétera, etcétera, le vamos a proveer un kit de este tipo. Nuestro objetivo es poder cumplimentar este objetivo, como decía, para el año 2019-2020. Es importante, Juan, la iniciativa de Nación y trabajar en forma conjunta con la provincia de Catamarca en cuestiones básicas, por ejemplo, con el tema de lo que estamos mencionando, las energías renovables, un tema muy importante para el interior profundo de la Argentina. Absolutamente, absolutamente. No nos podemos permitir esta situación en la que estamos. No es justo y tampoco es necesario. Como te estoy mostrando, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, nos falta un pasito más para hacer el trabajo de campo institucional para que la gente pueda tener esta solución de manera urgente y sustentable en el tiempo. Juan José Gochoa, director del PERMER, ha sido muy amable por este contacto con Canal 5 Airevisión. Desde Catamarca le enviamos un afectuoso saludo y en este caso nos has dejado noticias importantes para nuestra provincia. Ramiro, fue un gusto para nosotros poder establecer esta comunicación. Saludos para toda tu audiencia y simplemente remarcar la importancia que tiene el trabajo conjunto que podemos hacer entre la Nación y cada una de las provincias. Muy contentos con el trabajo que estamos haciendo con la provincia de Catamarca. Así que un saludo para toda la audiencia y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias y muy amable. Así pasaba entonces una entrevista exclusiva de Canal 5 Airevisión, que también se verá reflejada en la página web catamarcasnoticia.com. En este caso, la provincia de Catamarca en un trabajo articulado con la Nación se ve beneficiada con un programa de energías renovables y con la distribución de kits solares para familias de bajos recursos. ¡Gracias!